¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, 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 bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tócame, besame Y agarrando viaje Y agarrando viaje Con la sonora dinamita Y la morocha Dicen que es pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me digas Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, pip, siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Y me toca el pido Pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipi Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ey! ¡Cuánto escándalo! ¡Venga Dinamita! ¡No voy a... ¡Ey! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren, Portoita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Vivo mi vida, soy como soy, no hay quien me tare, por donde voy. Intrusos. Ahora me escuchan lo que les voy a decir. No me interesa que me tomen por sorpresa, un alma libre siempre sido yo. Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino. Si piensan mal, no me tiene preocupada, de tu lado no me voy a separar. Pienso diferente, no vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar. Cumbia. Cumbia. Venga, sonora Dinavita. Esto es un escándalo. Cumbia. Venga, sonora Dinavita. Cumbia. Ay, vida mía. Playa, limbo y dinamita. Playa, limbo y dinamita. No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Yo gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa de sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa de sufrir Venga, señora dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir ¡Dinamita! Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa de sufrir ¡Langalino y dinamita! ¡Langalino y dinamita! ¡Song'naryo! Dos hombres azules Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te han pegado a mí, yo por eso te digo Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te han pegado a mí, yo por eso te digo Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 Gracias Gracias Y puro grupo firme, oiga Ay, amor Uy, como duele La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Por el alma Te quiero besar Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay ama Como duele Quiero relatar Lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mi sueño se turbó Un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando vi que era un ladrón Cuando me miro Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo lo obedecí Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón Solo ven Ay quiero venir, venir, ven A robarme a mí Ay quiero ven, 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 ven Ven, ven ladrón Solo ven Ven, ven, ven Ven, ven A robarme a mí Ah, ah, ah Cuando me miro Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo lo obedecí Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo Ven Ay quiero venir, ven, ven, ven Ay quiero venir, ven, ven Ven a robarme a mí Ay quiero ven, 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 ven Ven ladrón suelo Ven Ay quiero venir, ven, ven Ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo Ven Ven Ay Ay Pero ven, 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 ven Ven, ven, ven ladrón suelo Ven Ay Ven 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 Y ven a robarme a mí ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡En cero! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Síguele bailando, síguele bailando! ¡Mira lo más que chulada ambiente! ¡Seguimos bailando con esto que dicen! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, 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 ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tú ya pagarás con alguien que te aguanta, amor! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 Te fuiste para siempre ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Prepárese mi gente para gozar Con hora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Y arranquen va, arranquen va 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 ¡Gracias! 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 Cantada la gallineta, también la pava con gona. Cantada la gallineta, también la pava con gona. La perdiz que vive inquieta y las suiris que da las horas. La perdiz que vive inquieta y las suiris que da las horas. Oigan muchachos, ¿cómo canta la pava con gona en la montaña? Música ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello Que bello, bello Ay, que bello Música Música Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos así Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, que bello Ay, mírate que bello eres tú Ay, 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 ay Ay, ay, qué bello Ay, mire me toca de besarme Y agarra a un viaje Con la sonora dinavita Y la morocha ¡Uepa! ¡Ay Dicen que Pinotito, pero es un rojo A mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy a mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas, que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada al viejo del sombrero? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Y me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip 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 Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pip 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 Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pip 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 Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido Ya me tiene amañada con el pipí Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡No voy a! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me pare Por donde voy Intrusos Intrusos Ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal No me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente No vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Venga sonora dinamita Esto es un escándalo Música La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica, poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas, llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y nomás con música llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma, melodía de amor Coración que me desgarra, corazón para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque lejos me vaya y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho, muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte muchísimas gracias de todo corazón Porque firme vale esta Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma, melodía de amor Pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque me hagas paletar, aunque me hagas paletar Hasta te puedo besar, aunque lejos me vaya Porque mi voz estará muy dentro de tu alma Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma, melodía de amor Pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga Ay, amor Uuuu Cómo duele ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.